Ustedes tienen y van a ser libres y soberanos y van a regir sus propios destinos porque ustedes son inmensos, son hermosos, son capaces, son inteligentes, son buenos, son serviciales, son algo muy infinito de la gracia de Dios. Así que de vez tenemos los petugueños que se estén orgullosos de que no somos y no hay nadie mejor que nosotros sobre la faz de la tierra, ni más hermoso que nosotros, ni más capaz de nosotros. No hay nada que no podamos alcanzar. Sin embargo, yo les llamo a que busquemos siempre, como en esta noche, a excepción de lo que han hecho para decirme a mí que soy importante, que busquemos en nosotros nuestro mejor ser. Y yo les digo a ustedes que ya hubiésemos sido libres hace mucho tiempo. Desgraciadamente, no todos buscan su mejor ser. Y muchos líderes nuestros o personas con autoridad para crear conciencia nacional envenenan la mente y la conciencia y el espíritu y el corazón de muchos puertorriqueños que son débiles en algún momento o que están confundidos o que son personas que se han olvidado que el chisme y el atentar contra la dignidad de nuestro prójimo y el querer hacer de unos de nosotros unos parias o unos desgraciados porque algunos de nosotros estamos en posiciones que el pueblo nos escucha a través de la radio y de la prensa y de los medios de comunicación. Señores, y cuando yo escucho eso, ¡qué desgracia! ¡qué desgracia! Que no estemos unidos, que no hayamos hecho más y más y más para acercarnos a la arborada de la libertad. ¿Por qué perdemos el tiempo? ¿Por qué oímos a fulano y a sultano a través de la radio y la televisión y de algunos medios, otros de la prensa? Hablando mal de cuál, de a uno y del otro, que es un líder o que es una persona que se ha dedicado a la causa, que ha hecho lo más que ha podido y que es un hermano. Y a ese hermano nosotros lo queremos hundir y la causa se retrasa, se achica y camina de jodillas. Porque se le ha dado tanta importancia a esas personas que han querido siempre mantener dividida la causa de la liberación nacional para que no seamos libres. Ellos inconscientemente son servidores de la colonia y del gobierno de los Estados Unidos. Por más patriotas que les suenen, uno de nosotros, a través de la radio y de la televisión y de los periódicos, ese es dolorosamente e inconscientemente e inconscientemente un traidor. y en esta causa libertaria lo que hace falta es amor, amor y amor. No hay ninguno de nosotros perfecto, el perfecto es Dios. Pero esta causa ya se hubiese realizado y hubiera obtenido su victoria si no fuera por la pequeñez de estos tipos que están destilando hoy en la televisión y en la radio y en la calle de los menes. Levanten sus cabezas y no rindan ninguna atención a quienes les sabe a ustedes mal de hombres y mujeres que se dedican a la causa de la liberación sin hacerle mal a nadie sino que lo que hace es dar sacrificio y valor por la patria y no contestan las indignidades que se les hacen. Señores, siento a ver eso ha sucedido esta noche en mi corazón. Hay algún llamado aquí si es que en verdad la patria quiere ser libre. Tenemos que levantarnos altos y aquello que nos sirve en nosotros y en otros no lo utilicemos no le demos cabida busquemos nuestro mejor ser y seamos la mejor arma de liberación puertorqueña la conciencia limpia y sana y dedicada a la causa sagrada de la libertad. de la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!